Nuestro capitán no se presentaba. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Duo Brawl Stars. En este vídeo os voy a mostrar lo que fue mi primera experiencia en el clasificatorio del Brawl Stars Championship. Como ya sabéis, completamos el desafío y eso nos daba la oportunidad de seguir avanzando en el campeonato. Al no tener a nadie conocido con el que poder formar equipo, entré en uno random. Este clasificatorio es a doble eliminación. Si pierdes dos rondas, estás fuera. Os dejo con la primera y única ronda que pude jugar y después os explicaré lo que pasó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Nos vemos!